Música Dispareunia, ese es el tema que estaremos abordando el día de hoy con la doctora Xochitl Centeno y Neko Obstetra y bueno quien nos comentaba que hay un 34% de la población a nivel mundial que padece acerca del dolor durante, antes, durante y después del coito, mejor dicho después de las relaciones sexuales así que vamos a conocer una serie de recomendaciones de esas causas que pueden ser las responsables de que usted esté padeciendo de este dolor después del coito Bienvenida doctora a Acción 10 de la mañana Buenos días, gracias por la invitación Así es, el término correcto es dispareunia, se refiere al dolor antes, durante y después de la relación sexual Este dolor lo vamos a clasificar en superficial cuando es solo vulvar, vaginal, propiamente durante la penetración o a la penetración profunda lo que se considera que cada una de estas tres etapas tiene sus causas diferentes en primer lugar pudieran ser las infecciones vulvares, donde tiene que ver lo que son las infecciones por hongo imen rígido cuando las pacientes están iniciando vida sexual y desconocen que tipo de imen tienen vaginal propiamente la principal causa es la falta de lubricación vaginal y las causas más profundas ya son causas médicas como los tumores endometriósicos, la enfermedad pélvica inflamatoria Hay gente doctora que quizás lo esté confundiendo con el vaginismo, ¿cuál es la diferencia? El vaginismo es la incapacidad total para la penetración porque las paredes vaginales que son musculares colapsan y esto tiene que ver con causas psicológicas o psicógenas, ¿verdad? Es algo involuntario, no es algo que la paciente logre controlar En el vaginismo es casi imposible lograr tener una relación sexual con la dispareunia que es solo el dolor si se logra llegar a tener una relación sexual, entonces no es algo que impida a la mujer El dolor es tolerable, ¿verdad? Es molesto pero tolerable Entonces es muy diferente hablar de vaginismo que tiene otras causas que generalmente son psicológicas ¿verdad? Como secuelas por ejemplo de una violación o cuando fuimos criadas dentro de un hogar religioso estricto Hermético Correcto, es muy diferente a tener dispareunia que es el dolor o la molestia antes, durante o después de las relaciones sexuales Perfecto, y hablando de la sequedad vaginal, cuando hay ausencia de lubricación, ¿qué se puede hacer? Primero tenemos que valorar a la paciente, ¿verdad? Una paciente joven generalmente es por falta de estimulación, ¿verdad? Falta de técnicas, esto se aborda con la pareja Pero cuando ya estamos en la fase pre-menopáusica o durante la menopausia es normal que todas las hormonas decaen, ¿verdad? Generalmente uno puede utilizar una lubricación extra En el caso de las pacientes menopáusicas, esta lubricación se manda todos los días independientemente que uno tenga o no tenga relaciones Algunas cremas tienen componentes hormonales, otras solo son básicamente para lubricar Perfecto, y en el caso de las parejas que optan por utilizar el condón como método de prevención o planificación ¿Hay molestias también por el uso de látex? Bueno, hay pacientes que pueden ser, como decimos nosotros, intolerantes o que no toleren el tipo de material Pueden ser alérgicas al látex, son casos raros, ¿verdad? Pero sí se pueden dar Cuando son alérgicas entonces les produce escosor, irritación, como dice la gente, ardor Durante las relaciones por el tipo de material en el que están hechos Igual puede también ser alérgica al líquido seminal, ¿verdad? Hay pacientes que son incompatibles Claro, eso le iba yo a preguntar, ¿qué ocurre con este tipo de situaciones? Hay amor, hay comprensión, pero hay una incompatibilidad o un rechazo en este caso De la vagina de la mujer hacia el semen de su pareja Así es, la vagina es un medio que tiene lo que nosotros llamamos pH Es el grado de asicidad o basicidad de la vagina Entonces hay pacientes que el líquido seminal es incompatible o es muy ácido, ¿verdad? Entonces produce esta irritación Se les recomienda siempre utilizar el condón si no son alérgicas al látex, ¿verdad? Porque eso va a favorecer que puedan tener una relación más satisfactoria Sin embargo, pues también durante, digamos, para salir embarazada Pues sí es un poco, causa un poco de problemas Por el hecho de que si uno no tolera y le causa mucha irritación Entonces no se logra pues la fecundación Así que cuántas causas, ¿verdad? Hay una llamadita ya, doctora, vamos a escucharla ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Qué gusto saludarla, su consulta Sí, este, mire, mi consulta es la siguiente Yo tengo un tumor, un tumor en diometrosis Tengo un quiteo funcional en el ovario derecho y en el izquierdo Yo tengo bastante resequedad vaginal Cuando yo termino de hacer la relación A mí me da un ardor desesperado Aquí se debe eso Bueno, muchísimas gracias por llamarnos Ella mencionó también, doctora, varias causas Habíamos mencionado la resequedad vaginal Los tumores, los quistes, también puede provocar este dolor Sí, ella se refirió a la causa más común de dolores pélvicos profundos Que es la endometriosis La endometriosis es, verdad, es un tema aparte Pero son quistes que se forman de endometrio Que es la capa interna del útero cuando está por fuera y va de otro órgano Entonces en el caso de que ella tiene un quiste endometriósico Es una causa común porque hace un efecto de masa Entonces a la penetración profunda hay dolor Ella tiene dos causas La resequedad, verdad, que ella misma lo dijo Y el quiste endometriósico Que es una de las causas más comunes Y no solo da dolor durante las relaciones Sino que da un dolor pélvico constante ¿Y este tumor provoca esa resequedad O tiene dos cosas que le afectan? Tiene dos cosas, verdad Hay también que preguntarle Las pacientes tienen costumbres que no son adecuadas Por ejemplo, no hay que estarse lavando por dentro la vagina Con jabones irritantes Porque la vagina tiene su mecanismo de limpieza La verdad, uno se debe de lavar solo de forma externa A menos que el médico te mande una ducha Un óvulo o alguna cosa Pero automedicarse produce resequedad Nosotros metemos a gente externa como los jabones Y esto da resequedad Y hay gente que le dice a uno Es costumbre, siempre lo he hecho Y tiene la vagina reseca Entonces esto lógicamente influye Y da problemas durante la relación sexual también Sí, se conoce también acerca de la incompatibilidad Entre la vagina y el pene del hombre ¿Esto tiene alguna relación? Porque se conoce, verdad Científicamente que hay distintas formas Y tamaños de pene Y también distintas formas de las paredes de la vagina Doctora La vagina generalmente es elástica, verdad Siempre decimos Tiene una capacidad de distensibilidad amplia Si nosotros logramos tener un parto vaginal Donde un bebé grandecito pasa por ahí Entonces no hay problema No hay problema Pero si hay cosas, por ejemplo Como el himen rígido Que es una variante anatómica de himen Generalmente esto pasa cuando las muchachas Comienzan a iniciar vida sexual Entonces ahí sí pudieran tener problemas O durante el vaginismo Pero por incompatibilidad anatómica Sería algo que Por ejemplo las malformaciones congénitas Porque hay niñas que nacen sin vagina y sin útero Se les tiene que crear una vagina artificial Son distintos casos Hay otra llamadita Adelante, buenos días La escuchamos Muy buenos días, bendiciones Bendiciones, buenos días Le quería hacer una consulta a la doctora Yo desde que tengo conocimiento A nosotros Hace muchos años Yo tengo 47 años Mi mamá nos decía Que nosotros no teníamos que introducir El dedo para lavarnos La vagina, verdad Y últimamente Pues me llama la atención Con lo que usted está diciendo Porque yo sufro de mucha resequedad Hay momentos que cuando yo tengo relaciones sexuales con mi esposo De tanta resequedad que yo mantengo Yo siento como que Cuando yo termino de estar con mi esposo Yo siento como que me pasaron una bilet Y esto ahí me quedó todo cortado Mantratado ¿Usted qué me recomienda? Si me sigo lavando de esa manera O como dice usted No lo necesitamos Bueno, muchísimas gracias Es válido preguntar también, doctora Si muchas mujeres que nos estén viendo Y están pasando por esta situación Si realmente están excitadas Si realmente Por ende, al estar excitadas Van a tener la lubricación correspondiente O puede ocurrir que está excitada Y no lubrica Bueno, la pregunta en sí de la paciente Está sobre lo que es lavarse o no La verdad es que no es recomendable Son creencias La gente tiene muy arraigadas estas creencias Pero uno no se debe andar introduciendo jabón ni nada La vagina tiene un mecanismo de limpieza Entonces uno se lava solo por fuera ¿Por qué? Porque sucede esto Nos da resequedad También tiene que ver mucho lo de la excitación Si la paciente no está muy dispuesta O tiene problemas Discusiones con el esposo Todo eso influye en el cansancio Las tareas de la casa Y los cuidos de los niños Tiene que tener un ambiente relajado Lo que puede hacer la paciente Es utilizar una lubricación extra Hay geles lubricantes propios Que son hipoalergénicos ¿Y dónde se pueden conseguir? Bueno, uno tiene que pasar una consulta Que lo valoren Porque hay gente que utiliza vaselina Y no es correcto No es correcto No es correcto Hay geles que son propios Para dar lubricación extra ¿Verdad? Y tomamos en cuenta la edad de la paciente Si la paciente es menopáusica Entonces lo que uno hace Es mandar tratamientos de estrógenos conjugados Que son hormonas vaginales Y que se aplican independientemente Que uno tenga o no tenga pareja ¿Verdad? La recomendación es No introducirse el dedo Ni jabón Ni ponerse óvulos Después de la regla Todas esas cosas No son recomendadas Por eso cuando nosotros Decidimos iniciar vida sexual Hay que visitar el ginecólogo Que nos oriente Sobre todas nuestras dudas Y sobre el mejor método anticonceptivo adecuado Si no deseamos salir embarazadas Rapidito dos cositas La retroversión de la vagina Y las posiciones sexuales ¿Tienen que ver? La retroversión uterina Es una variante anatómica Existen tres grados de retroversión Lo que la gente dice Matriz volteada ¿Verdad? Que no esté en su posición normal Cuando es severa Es que realmente da problema O en algún tipo de posición La paciente tiene que encontrar Y saber Si tiene una retroversión ¿Qué tipo es? Nos ayudamos también Con el ultrasonido Y el examen físico Bueno, muchísimas gracias doctora El tiempo se ha ido rapidísimo Y agradecemos A todas las personas Que con mucha confianza Pues nos llamaron esta mañana Para hacer sus debidas consultas El dolor Durante, antes, durante Y después de las relaciones sexuales Ya pudimos conocer Cuáles fueron esas causas Por las que estamos padeciendo eso Vamos a hacer una breve pausa comercial Quédese con nosotros Regresamos ¡Suscríbete al canal!